Por cierto, que en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se mencionó eso, lo del Carlos Salinas de Gortari, el expresidente que obtuvo la nacionalidad española, y dijo Andrés Manuel, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. Ahí empezó todo. Yo no lo sabía. ¿Qué es culpable de todo eso? Agregó, sostengo que ya han sido castigados los expresidentes. El pueblo ya los juzgó. Es gente que está manchada. Y se lanzó contra Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, y criticó a Carlos Salinas de Gortari. Pero no a su amigote. Exacto. No mencionó a Peña. No, pues cuate. Esa es una lección que debemos aprender todos antes de pelearnos con nuestros familiares que son chairos o cualquier cosa. Te canta todas las mañanas, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Oigan, es cierto, criticó los gobiernos de Cedillo, Calderón y Salinas de Gortari. A Calderón lo señaló de robarse la presidencia y de declarar la guerra al narcotráfico, pero no dijo nada del guapísimo Peña Nieto. Ese es muy su cuate. Sí, hoy tienen temas interesantes. A ver, en la mañanera, yo no sé si le preguntarán o las tratarán. Miren, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció en contra del Instituto Nacional Electoral y solicitó una reforma que garantice la transformación del instituto. Pues podría ser lo mismo el Instituto respecto a la Comisión de los Derechos Humanos, ¿no? Que deje de depender del Poder Ejecutivo. Yo creo que ellos emitiría una queja en ese sentido y una petición de una reforma directa para el Consejo Nacional de Derechos Humanos para que ya no sea nombrado por el presidente. Eso garantiza que va a apoyar cualquier violación de los derechos humanos que haga el presidente. Que esté a su favor. Tiene que ir a la contraofensiva, el INE. Hay que ciudadanizar a fondo y despartidizar lo de los derechos humanos. Pues sí es cierto, Mario. Mira, la Comisión de los Derechos Humanos afirma que en los últimos años órganos autónomos como el INE han sido instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo y que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que han manchado los procesos electorales. Ese es un clavo más al ataúd de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Que venía siendo un gran trabajo hasta antes de la 4T. Así es. Ya se adoctrinó. No sirve absolutamente para nada. Defiende cualquier tontería o morenada que hace la 4T. Es increíble y es tristísimo porque nos costó muchísimo. Pero como dice Mario, que se la regresen, que deje de ser también la mano del presidente quien elige y que se vuelva voto popular. Así es, que se elija por voto popular al quien dirija el Consejo de Derechos Humanos. A ver, otro temazo. Los hospitales para los no asegurados pasarán a IMSS-Bienestar. Como el INSABI no funcionó, ahora están con el IMSS-Bienestar. Destruyeron el Seguro Popular y vino el INSABI, que se supone que lo iba a sustituir. No jaló, pues ahora dicen que viene el IMSS-Bienestar a sustituir y a dar servicio a toda la gente que no tenemos un seguro médico. Van a darle fin a un instituto de seguridad social que había costado mucho trabajo construir y que en muchos aspectos médicos era sobresaliente en el mundo. Le van a dar final por los recursos económicos. Pues es otra cosa que llevamos cuatro años y no arranca. No, no, no. Pero mira, el Instituto Mexicano del Seguro Social en gran parte se sostiene con las aportaciones de los trabajadores de las diferentes empresas. Entonces ahora van a cobijar a muchísima gente que no aporta nada al instituto, solo sus enfermedades. Pero recuerden que había un sector de salud pública que manejaba directamente el gobierno a través de la Secretaría de Salud y después de Salud. Y eran todos estos institutos de salud pública, el hospital general, el Juárez, todos esos eran sostenidos directamente por el Estado a través de la Secretaría de Salud. Y había un presupuesto a veces muy bien fundado, bien fondeado para mantener y modernizar todas esas instalaciones. Eran las mejores del mundo. Ahora, entregárselas al Seguro Social y hacerlas depender de una aportación que no es directamente del Estado, pone en peligro la calidad de todas estas instituciones y servicios. No simplifica la administración, la complica. Espérense, todavía no acabo con las malas noticias. De contar con 110 mil millones de pesos en 2018, actualmente el Fondo de Salud para el Bienestar, FONSAVI, antes se llamaba Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, apenas tiene 46 mil millones, menos de la mitad. Además, la actual administración impuso un candado, al FONSAVI, con el cual sólo puede disponer de 32 mil millones de pesos anuales para cubrir males de alto costo. El remanente del fondo lo van a tomar para transferirlo a lo que sea que vaya a funcionar ahora como INSS Bienestar. Este fondo de malos catastróficos eran los que atendía a los pacientes graves y que se dedicaba para ellos. Bueno, pues le dan una mordidota y le dan un recorte durísimo. Pero todavía hay más temas, ahorita les digo. La Auditoría Superior de la Federación da un reporte que establece que en el 2021, entre el 23 de marzo y el 14 de diciembre, el INSAVI suministró a los servicios de salud pública de la Ciudad de México, 666 mil dosis de vacunas BCG. De estas, sólo 500 mil salieron del almacén, mientras que 160 mil se quedaron dentro de la cámara de red frío. No se distribuyeron, ¿se acuerdan que no había vacunas para los niños? Sí. Para los bebés. Bueno, pues la autoría dice que no las pudieron distribuir y por eso se perdieron. También la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades de 27 millones de pesos en becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez. Concepto de apoyos para 8,500 familias sin que haya evidencia de que estos las hubieran cobrado. También en la Compañía Federal de Electricidad, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías que alcanzan un daño por 1,634 millones de pesos. Ahora el gobierno federal está superando, antes representaba un porcentaje muy pequeño de lo que detectaba en anomalías la Auditoría Superior de la Federación. El mayor porcentaje se lo llevaban los estados en fallas en el gasto del presupuesto o cosas que no se podían comprobar. Pues ahora el gobierno federal es el rey de gastos que no se pueden comprobar. ¿Le seguimos? La Comisión Federal de Electricidad presentó pérdidas por 50,000 millones de pesos durante el tercer trimestre de este año. Petróleos mexicanos regresó a los números rojos al reportar pérdidas por 52,000 millones de pesos durante este también último trimestre. Pero además nos dijeron que ya les iban a cobrar los impuestos a los grandes contribuyentes. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el saldo total de lo que deben los contribuyentes pasó de 1.3 billones a 1.6 en los últimos tiempos. Oye, hay un agujero enorme en el presupuesto del gobierno. Pero el PIB creció 1%. Podemos aplaudir. Pero todos esos cambios que damos, se supone que no iba a ocurrir un gasto sin reportar o que las becas entregadas en mano eran más limpios, que la Compañía Federal de Electricidad había caído en manos de un hombre sabio que le iba a llevar a su máximo beneficio para nosotros. ¿Cuándo empieza todo eso? Ya llevamos cuatro años, ya deberíamos de tener visos de algo de eso.